Porque a tus locuras ya me pude acostumbrar Noten que mi amor le faltas tú Pues de tu cariño nada es fácil de olvidar Ya que en ti logré vivir mi nueva juventud Porque mi recuerdo se alimenta de tu ayer Siento que mi fuego ya se abarra Y aquella locura que en tus besos yo quemé Toda la ternura que guardaba El recuerdo de mi amor Solo queda hoy en mí Porque el fuego se acabó Y mi vida es de lindas Que un viento la espartirá De mi vida en el camino El que un día fue mi signo Y jamás regresarán Solo en mi alma las locuras que dan De un tiempo feliz que en ti El que me enseñó todas las mieles de un soñar Y el tesoro inmenso que en la vida es compartir Hoy que mi recuerdo se alimenta de tu ayer Siento que mi fuego ya se abarra Y aquella locura que en tus besos yo quemé Toda la ternura que guardaba El recuerdo de mi amor Solo queda hoy en mí Porque el fuego se apagó Y mi vida es de lindas Que un viento la espartirá De mi vida en el camino El que un día fue mi signo Y jamás regresarán El recuerdo de tu amor Solo queda hoy en mí Porque el fuego se apagó Porque el fuego se apagó Y mi vida es cenizas Que un viento la espartirá De mi vida en el camino El que un día fue mi signo Y jamás regresarán 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 Y jamás regresarán